Nauqalpan, el universal. Cerca de 300 policías municipales protestan en torno al Palacio Municipal porque no han recibido el pago de la última quincena de octubre. ¿Protestan policías de Nauqalpan por falta de pago? Dicen que mando los obligan a extorsionar a ciudadanospic.twitter.com. 5 de noviembre de 2018 Si cumplimos que nos cumplan, queremos nuestro salario y un salario digno, equipo, uniformes y seguro de vida. Externan en mantas y carteles en protesta frente a la presidencia municipal, y en una marcha en calles de los alrededores, al tiempo que planean protestar en carriles de periférico norte. En tanto vecinos que apoyan a los policías y empleados municipales, colocaron carteles de embargo en las puertas de la alcaldía. Embargado por no pagar en tiempo y forma, colocaron integrantes del movimiento antivache Nauqalpan organizado, al tiempo que pidieron la presencia del alcalde Víctor Galvez Astorga, al que acusan de irse de vacaciones, cuando miles de trabajadores nauqalpenses no han cobrado su salario a cinco días de la quincena. ¡Gracias!